Gracias a la gestión del Ayuntamiento de Ocoyucan, el presidente municipal, Rosendo Morales Sánchez, y su cabildo realizaron la inauguración de la ampliación de red de drenaje en la calle Las Palmas, perteneciente a la localidad de San Hipólito, Achiapa. El edil agradeció a la población por acompañarlo en un logro más. Asimismo, se comprometió a que esta administración continuará trabajando para mejorar el municipio. Para engalanar esta celebración, la Dirección de Cultura y Deporte realizó un evento cultural, donde el Grupo Municipal de Música interpretó melodías del folclor mexicano. Con información de Lucero Vázquez, reportó Itzel Ramón.